La destreza me ha causado admiración El valor, la estampa y el heroísmo Del cacique que brindó todo su honor En defensa de la tierra en que vivimos Huayca y puro el cacique de pudor Que al invasor le quitaste el despotismo En las cocuizas todavía se ve tu sangre Que derramaste destrozando al enemigo Y fuiste el rey de las tribus aborígenes Tu nombramiento lo acataron tus amigos Siendo tan joven te impusiste por lo tuyo Y hoy con orgullo el pueblo está agradecido Tu jerarquía mereció tanto respeto De los caracas, teca, chaima y otras tribus Siempre a tu lado miraste al bravo Baruta Hijo orgulloso de pelear junto contigo Tu inteligencia se ganaba las batallas Y entre emboscadas poco fuiste sorprendido Con tu malicia al contrario despistaste En todo caso mandabas en tus dominios Guerra tras guerra el intuso fue diezmado Y los hispanos sufrían el mayor castigo Peninsulares callan ante tu justicia Que luchador libre hombre primitivo Pero una noche a la tierra venezolana Miró caer al guerrero más altivo El bravo jefe cayó en certeras heladas Y estando solo miró su rancho encendido Con su bravura se dispuso a la pelea Pero la fuerza superior del enemigo Lo fue venciendo hasta dejarlo sin vida Muerte al traidor y gloria para el vencido Música 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 Gracias.